El Evangelio de Mateo Buenos días mis misioneros queridos, ¿cómo les va? En este lunes 10 de abril comenzamos nuevamente una reflexión del Evangelio. Esta vez Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 8 al 15. Vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen María, a esa Madre tan bella que tenemos, a esa Madre tan amorosa y sencilla, que nos acompañe en nuestro caminar, en nuestros pasos diarios, para que no equivoquemos el camino. Vamos a pedirle a San José, que nuestro Patrón, o Custodio Protector, que él también nos acompañe en nuestro caminar, y al Espíritu Santo, a ese ser tan maravilloso, que nos ilumine, para que podamos nosotros, Dios, adiar palabras de vida eterna. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla Señor, que tus misioneros escuchan. Las mujeres, atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, ¡alégrense! Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, ¡no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán! Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna, Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarle a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabras de Dios, te alabamos, Señor. Feliz Pascua para todos. Feliz Pascua de Resurrección. Sería importante en este día pedirle al Señor que Él nos ayude a iluminarnos desde adentro para poder dejar de lado todas aquellas oscuridades, tinieblas que tenemos o que teníamos en nuestro interior. Es hermoso saber que Jesús vive en nuestro corazón, que Jesús nos ayuda a resucitar día a día para poder ir dejando todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos aleja de Él, que no nos hace vivir realmente una vida de cristianos, una vida como Él quiere que vivamos. Dios nos propone a cada momento resucitar con Él, nos propone a cada momento cambiar de vida, nos propone a cada momento ser esas mujeres que se alegran de verlo resucitado, sabiendo de que nuestra esperanza sigue firme, firme en ese Señor que ha entregado su vida en la cruz y que nos ha hecho libres, que ha destruido el pecado con su muerte y nos ha dado la posibilidad de poder ser santos. Que este día, lunes, después de Resurrección, del Día del Señor, nos ayude a poder entender lo importante que es tener a Jesús en el corazón, lo importante que es dejar de lado el pecado, lo importante que es sacarnos el traje de hombres viejos y ponernos el traje de hombres nuevos, para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar la vida de aquellos que nos rodean, de nuestra familia que tanto amamos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de toda aquella persona que se cruza en nuestro camino, en toda nuestra vida. Que Jesús pueda seguir resucitando en nuestros corazones, que Él nos ayude a ser luz y sal en este mundo, que Jesús nos ayude a convertir nuestro corazón para poder ser realmente instrumentos de su amor. personas resucitadas con Él en este mundo, para también así, de esa manera, poder colaborar en la salvación de las almas. Que Jesús nos siga alimentando, que Jesús nos siga iluminando, que Jesús nos siga ayudando para que podamos irradiar las cosas lindas que Él nos está haciendo ver en este mundo, las cosas del cielo. Nuevamente, felicidades, felices Pascuas a todos, y que el Señor nos ayude a seguir caminando en este mundo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Seguramente pueden hacer su aporte a la luz de la Palabra. Chau, chau. Hasta luego.